Hola Cari, la Fefi me dijo que le mandaron audio y es que yo estoy, estoy cachan que yo trabajo para pronto, pronto una empresa que le rinde señales de antenas a la mayoría de las compañías, en este caso es Claro, WOM y Entel, y Entel mandó a bajar las señales de sus antenas junto con, como se llama esto, Claro, Entel va a bajar la red 4G pero la va a dejar habilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que tu teléfono va a marcar 4G pero vaya a tener mala señal, el objetivo de la red, por lo que me comentaba mi jefe, es que solamente puedas funcionar con llamadas y whatsapps, pero no vas a ser capaz de subir imágenes, no vas a ser capaz de hacer videollamadas, según lo que concluimos nosotros es que te están tratando de cortar las comunicaciones, solamente vas a poder llamar a las personas, nada más. Así que la Fefi me dijo, más que nada por ti Cari, por ojo a tu familia y para que le informen a los demás porque esta weá no es fake, soy yo el que está haciendo la orden, o sea, yo en este momento ya bajé dos antenas de Entel que son de Renca y tengo que seguir bajando antenas, así que para que tengan demasiado ojo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!